Sí, sí, por suerte, bueno, gracias por venir, ya con colores vivos y todos alegres. El lunes pasado empezó Zumba, para este año, lunes y miércoles. Hoy empieza fitness a las 3 de la tarde y gimnasia. Y la semana que viene a la mañana empieza Chikun y yoga a la tarde. Así que estamos retomando todo el tiempo, todo lo normal. ¿Con todos los profes que venían ya desde el año pasado, habitualmente? Sí, sí, los mismos, los mismos. También se está programando para las charlas de los talleres naturales. Así que, pero eso, bueno, lo estamos viendo con las chicas, las nutricionistas, que va a ser en abril, creo. Como hacemos todos los meses. Vuelve también eso este año. Ya el próximo mes va a haber talleres saludables. Sí, 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 todo, todo. A partir de abril, pues, viste, fueron las vacaciones, recomenzar todo. Así que ya se está organizando, pero igual vamos a avisar. Bueno, costó con los tiempos, pero se llegó con la pintura. Realmente sí, y agradecido realmente de que esto saliera adelante. Hace dos años que no hacíamos nada. Tuvimos la suerte de encontrar gente que nos apoyó y salió rápido para hacer. Nos falta todavía, nos queda bastante, pero lo principal fue esto, porque la actividad lo merecía. ¿Y qué estaría faltando? Bueno, está el proyecto de ampliar aquí las instalaciones, eso tiene de provincia, pero falta pintura también, ¿no? Sí, nos quedaría todavía pintura en la parte del frente. Cambiamos también el aspecto. Sacamos algunos, como te dijera, lo que hace el logo va a ser pintado para mejor tener la vigencia de que estamos nosotros acá en este lado. Bueno, los servicios, las actividades que habitualmente se venían brindando en el centro de autoayuda, ¿se sigue tomando la glucemia? Sí, realmente sí, eso estamos trabajando a full, al contrario, eso nos está ayudando a que la gente se acerque y a saber lo que estamos en la actividad. Magui, ¿sigue la cuotita, no? Es pequeña para todos aquellos que se quieran hacer sos. Sí, era a 250 en esa hora para los asociados, que agradecerles también, porque gracias a ellos, más allá de todo, lo que dijo Luis, es lo que nos ayuda a mantener todo esto. Así que, sí, es 250 por mes. Que tienen la posibilidad, bueno, no solo de la glucemia, la presión y el peso, sino también venir acá y andar en bicicleta, las caminadoras. Hay mucha gente que no lo hace, pero bueno, todo eso lo ofrecemos. Porque quizás no lo saben, pueden usar ese tipo de instalación. Sí, sí, no, no, si se lo decimos, pero bueno, y porque no sé, siempre cuesta un poco, ¿viste? Pero sí, muchos lo saben, pero bueno, de pronto, viéndolos a ustedes, es mejor. Bueno, los talleres y las actividades ya tienen otro precio, cada profe maneja su cuota. Sí, mensualmente es 500 pesos cada actividad. Después si hacen dos, bueno, es otro precio, es mucho menor, o tres, o cuatro. Pero 500 pesos por mes, por actividad. Para averiguar, que se acerquen, que llamen a qué teléfono. Claro, que se acerquen, que es mejor que vengan directamente, porque así les explicamos todo, ¿viste? Inclusive yo normalmente les digo a las personas que vengan, si por ejemplo quieren hacer zumba, pero no saben cómo es zumba, vengan y traten y prueben, si les gusta, bueno, ahí se anotan. Que prueben sin compromiso la primera vez. Exactamente, cualquiera, cualquiera de las actividades, porque pueden saber, tener una idea, pero no tienen idea cómo es. Gracias. 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 Gracias.